Bienvenidos a Astral Bodys by Finsa. El proyecto que presentamos este año dentro de las actividades del Superdesign Show. Por tercera vez consecutiva somos parte de las actividades del Foris Alune. El proyecto está centrado en el Fibra Color, uno de los productos más novedosos de Finsa en el que se pueden ver todas sus posibilidades. Enorme estudio y vitaminarte han creado una exposición en la que los cuerpos celestiales tienen todo el protagonismo y el Fibra Color es la clave. Gracias por ver el video.